¡Suscríbete! 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 Nos ponemos de pie ¡Suscríbete! ¡Venimos hoy a tu altar a cantarte Señor pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor, a él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Iniciemos todos juntos diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunidad del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Hoy estamos celebrando la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. También lo celebramos aquí en esta comunidad como el santo patrono de ella. Y también es una magnífica ocasión para reafirmar nuestra voluntad de seguir a Jesús, de tenerlo en el centro de nuestras vidas, de no dejar nunca de mirarlo, de hacer que su Evangelio sea el criterio de todo lo que hacemos, que esta Eucaristía sea una acción de gracias por todo lo que Jesús nos da, por la luz y la fuerza que infunde nuestra vida. Por eso, hermanos, vamos a ponernos ante la presencia de Dios y en un momento de silencio vamos a pedirle por aquellas ocasiones en que no hemos sido misericordiosos, compativos, solidarios, fraternos, con nuestros hermanos. Le pedimos perdón. Un niño. Un niño. Y en la tierra, pásalos por el amado. Un sonno eres santo, un sonno eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Que a nuestro Dios se mató de los cielos, que en la tierra pasamos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en los altos de los cielos, que en la tierra pasamos por el amado. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en los altos de los cielos, que en la tierra pasamos por el amado. Sólo eres santo, sólo eres santo, sólo eres altos de los altos de los cielos, que en la tierra pasamos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Y todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en los altos de los cielos, que en la tierra pasamos por el amado. Oremos. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado. Ven piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo, muy amado, Rey del Universo. Concede benigno que toda la creación liberada de la esclavitud del pecado sirva a tu majestad y te alabe eternamente por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el cual vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Siéntense, por favor. Vamos a escuchar con atención la Palabra de Dios. Primera lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice Dios Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y valeré por ellas Así como un pastor vela por su rebaño Cuando las ovejas se encuentran dispersas Así velaré yo por mis ovejas E iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron Un día de niebla y oscuridad Yo mismo apartaré a mis ovejas Yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la desaparecida Curaré a la herida, robusteceré a la débil Y a la que está gorda y fuerte, la cuidaré Yo las apacentaré con justicia En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja Entre carneros y machos cabrios Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas me hace reposar Y hacia fuentes tranquilas me conducen para reparar mis fuerzas El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Misericordia me acompañarán todos los días de mi vida Y viviré en la casa del Señor por años sin término El Señor es mi pastor De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios Hermanos, Cristo resucitó Y resucitó como la primicia de todos los muertos Porque si por un hombre vino la muerte También por un hombre tendrá la resurrección de los muertos En efecto, así como en Adán todos mueren Así en Cristo todos volverán a la vida Pero cada uno en su orden Primero Cristo como primicia Después, a la hora de su advenimiento Los que son de Cristo Enseguida será la consumación Cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal Cristo entregue su reino, el reino a su padre Porque él tiene que reinar hasta que el padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte Al final, cuando todo se le haya cometido Cristo mismo se someterá al padre Y así, Dios será todo en todas las cosas Palabra de Dios Te alabamos Señor De pie Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya! Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Crea en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo. El propio Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio y Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó el tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Crea en el Espíritu Santo, Señor y Ador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciba una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Crea en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para todos los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Dirijamos llenos de confianza nuestras súplicas a Cristo. Supremo Señor de la vida y de la muerte, y Rey de todas las Escrituras del Cielo y de la Tierra, por eso todos juntos digamos, Padre, escúchanos y aumenta nuestra fe. Por los pastores y fieles de la Iglesia, para que se esfuercen con celo, para reconciliar al Universo con Dios. Oremos. Padre, escúchanos y aumenta nuestra fe. Por la humanidad entera, para que la semilla evangélica germine y se manifieste, y todos reconozcan con gozo que Cristo es el Señor. Oremos. Padre, escúchanos y aumenta nuestra fe. Por los gobernantes de nuestro país, para que trabajen honestamente cada día, y así avancemos por los caminos de la justicia, la paz, la solidaridad y el amor. Oremos. Padre, escúchanos y aumenta nuestra fe. Por los más necesitados, por los que pasan hambre o sed, por los migrantes, los enfermos, los presos, para que puedan experimentar el amor de Dios, a través nuestro. Oremos. Padre, escúchanos y aumenta nuestra fe. Por quienes hoy celebramos la soledad de Cristo, Señor Supremo del Universo, a quienes están destinadas todas las cosas, para que participemos también un día, en la herencia del Pueblo Santo, en el Reino de la Luz. Oremos. Padre, escúchanos y aumenta nuestra fe. Que cada uno de nosotros seamos conscientes, que tenemos que ser calitativos con el más necesitado, con el enfermo, con el pobre, con el hambriento, con el sediento. Que hay otros que tienen necesidad. Así como Jesús nos pide que nos demos cuenta en los más insignificantes, así cada uno de nosotros demos testimonio de amor con aquellos que necesitan de nuestra misericordia y de nuestra compasión. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos y aumenta nuestra fe. Hoy vamos a pedir también por el Papa Francisco, que se encuentra un poco deteriorada su salud. Pidamos para que Dios nuestro Señor nos lo guarde. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos y aumenta nuestra fe. Bien, vamos a pedir también por todos ustedes que pertenecen a esta comunidad, por esta fiesta, en honor a Cristo Rey del Universo, para que ustedes también sean compasivos, misericordiosos, fraternos, solidarios, unos con otros. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos y aumenta nuestra fe. También vamos a pedirle al Señor por nuestro plan diocesano de pastoral, que todo lo que se está haciendo en nuestra iglesia de Matehuala lleve al final a dar origen a una mejor evangelización dentro de nuestra propia iglesia. Oremos. Padre, escúchanos y aumenta nuestra fe. Pues vamos a pedirle al Señor también por todos los seminaristas. Vea, hoy estamos haciendo una colecta a favor del seminario. Por eso les pedimos su generosidad para que podamos ayudar en esta noble causa de ayudar a aquellos que se están formando para ser sacerdotes en nuestra iglesia. Roguemos al Señor. Señor Padre, escúchanos y aumenta nuestra fe. También yo pido en especial por el seminario donde fui formado que está dedicado a Cristo Rey y Santa María de Guadalupe que hoy en su fiesta que están allá en México pues todos aquellos que están estudiando para ser sacerdotes en el seminario donde yo me formé y que pido también por el eterno descanso de los padres fundadores Agustín y Domingo de Sobrí el Señor bendiga esa empresa que ya tiene más de 40 años que está formando sacerdotes para las dioses y más necesitadas. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos y aumenta nuestra fe. Dios todopoderoso y eterno que para edificar tu reino en medio de los cambios y dificultades de la historia has constituido a tu hijo rey único y pastor universal de todos los hombres escucha nuestras oraciones y concédenos lo que con fe te estamos pidiendo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Los invito a que se sienten, por favor. Vamos a ofrecerle a nuestro Dios el pan y el vino. Vamos a ofrecerle nuestra vida y nuestras intenciones y juntos vamos a cantar. Viva Cristo rey, viva Cristo rey, viva Cristo rey, viva Cristo rey, mexicanos un padre tenemos, que nos dio de la patria la unión. A este Padre gozosos cantemos, que nos dio de la patria la unión, que nos dio de la patria la unión, que nos dio de la patria la unión. que nos dio de la patria la unión, que nos dio de la patria la unión, que nos dio de la patria la unión, que nos dio de la patria la unión. De la aldea se haganada y colorada, formó luz encandente alrededor. Formó luz encandente alrededor. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que interedo quiera triunfante a su ley. Que interedo quiera triunfante a su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Nuestra patria, la patria querida, que nos arrulló al nacer. Ay, lele, cuando estén en la vida, sobre todo el que sepa creer. Sobre todo el que sepa creer. Viva mi Cristo, que viva mi Rey, que interedo quiera triunfante a su ley. Viva mi Cristo Rey, que interedo quiera triunfante a su ley. Viva mi Cristo Rey, viva mi Cristo Rey. Viva mi Cristo Rey, viva mi Cristo Rey, que interedo quiera triunfante a su ley. Viva mi Cristo Rey, viva mi Cristo Rey, viva mi Rey, que interedo quiera triunfante a su ley. Viva mi Cristo Rey, viva mi Cristo Rey, que interedo quiera triunfante a su ley. Viva mi Cristo Rey, que interedo quiera triunfante a su ley. Viva mi Cristo Rey, viva mi Cristo Rey. Viva mi Cristo Rey, que interedo quiera triunfante a su ley. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey Que impéredo quiera triunfante a su Rey Que impéredo quiera triunfante a su Rey Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey El formó con su voz pacedora Cuanto existe bajo el sol De la inercia y la nada incoloran Formó luz en candente a rebol Formó luz en candente a rebol Que viva mi Cristo, que viva mi Rey Que impéredo quiera triunfante a su Rey Que impéredo quiera triunfante a su Rey Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey Nuestra patria, la patria querida Que nos arrulló al nacer Ay, le dejo cuando entre la vida Sobre todo el que sepa creer Sobre todo el que sepa creer Que viva mi Cristo, que viva mi Rey Que impéredo quiera triunfante a su Rey Que impéredo quiera triunfante a su Rey Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey Bueno, pues miren, ya inició el docenario De la purísima concepción de María Por nuestra diócesis de Matehuala con esta oración Te damos gracias Señor Por los 26 años de nuestra diócesis de Matehuala Por los dones que nos has concedido en el caminar pastoral Por los obispos pastores que nos han apacentado Por nuestros presbiterios religiosos y laicos Juntamente con nuestra acción de gracias Acudimos a tu misericordia para pedir perdón Por nuestras negligencias, apatías y demás errores A la vez elevamos nuestras súplicas Para que nos conceda la luz de tu Espíritu A fin de que respondamos generosamente a calorar En el proyecto de tu reino Todo por intercesión de la Santísima Virgen Inmaculada Madre Nuestra Y por San Francisco de Asís, Nuestro Patrono Por Jesucristo Nuestro Señor Ayer estábamos en una reunión con el obispo en Matehuala Y estamos pidiendo por el proyecto diocesano de pastoral Pues esperemos que llegue ese proyecto Tan anhelado Desde que se inició esta diócesis Pidamos por él Para que Dios nos lo conceda Por eso juntos digamos Padre bueno Que tu amor encienda nuestros corazones Para anunciar con ardor y alegría Nuestra misión de bautizado Y a nuestros pasos en la comunión eclesial Y en la construcción del reino Escuchando, celebrando Y sirviendo de acuerdo a nuestras propias capacidades Que el fuego del Espíritu Santo nos dé sabiduría, entendimiento, amor Para caminar juntos en una sola dirección Con nuestro plan diocesano de pastoral Para que vivifique nuestras comunidades Y renueve nuestras estructuras diocesanas Nos encomendamos a la Santísima Virgen María Nuestra Madre Y a San Francisco de Asís, Nuestro Patrono Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Hay que pedir por la paz La paz del mundo entero La paz de nuestra patria Es muy importante porque acuérdense que hay mucha guerra Mucha violencia en el mundo Por eso juntos digamos Señor Jesús Tú eres nuestra paz Mira a nuestra patria dañada por la violencia Y dispersa por el miedo y la inseguridad Consuela el dolor de quienes sufren Da cierto a las decisiones de quienes nos gobiernan Toca el corazón de quienes olvidan de que somos hermanos Y provocan sufrimiento y muerte Dales el don de la conversión Protege a las familias, a nuestros niños Adolescentes y jóvenes A nuestros pueblos y comunidades Que como discípulos, misioneros tuyos Y ciudadanos responsables Sepamos ser promotores de justicia y de paz Para que en ti nuestro pueblo Tenga vida digna a todos Amén Nuestra Señora Reina de la Paz Ruega por nosotros Nuestra Señora Reina de la Paz Nuestra Señora Reina de la Paz Ponemos nuestra vida y nuestros trabajos Y todo lo que realizamos En las manos de María Diciéndole Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprece las súplicas Que te hacemos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todos los peligros Obvigen Luriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las divinas gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo Digamos Ruega por nosotros Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo Ruega por nosotros Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo Ruega por nosotros Vamos a cantar Que viva mi Cristo Que viva mi Rey Que entere lo quiera Triunfante a su ley Que entere lo quiera Triunfante a su ley Viva Cristo Rey Nuestro Señor Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo Oremos Habiendo recibido El alimento De vida eterna Te rogamos Que quienes nos gloriamos De obedecer Los mandamientos De Jesucristo Rey del Universo Podamos vivir Eternamente con Él En el reino De los cielos El que vive y reina Por los siglos De los siglos Y el Señor Esté con todos ustedes A cada invocación Vamos a responder Amén Y vamos a inclinar Nuestra cabeza Que Dios Los testigos de los testigos De los testigos de su Evangelio Todos Amén Que el Espíritu Santo Hermanos Amén 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 María Purísima Cantamos Amén 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 Linda está la mañana en que vengo a salúdarte. Revinimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del diálogo dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser dolecito para entrar por tu ventana. Levantate los buenos días acostadito en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Para venirte a cantar con la música del cielo. Ya viene amaneciendo y a la luz del diálogo dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Un aplauso a Jesucristo, nuestro Rey del Universo. De todos. De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos. Una para saludarte y otra para decirte adiós. ¡Volaron cuatro palomas por toritas las ciudades! Men this is do! Y hoy por cerca de sus santos te deseamos felicidades. Con jazmines y flores Este diablo ya voy a estar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo Que tengan todos ustedes, muy buenas tardes Feliz fiesta, no tenemos tanta basura Cuidemos el medio ambiente, por favor ¿Alguno te aviso más? Ahí les van a avisar más cosas Espero que pasemos una bonita fiesta, toda tranquila Vernos como hermanos, que no haya ninguna discuerda De veras, porque eso es lo más bonito Vernos como compañeros, como familia, como todos Les pido de tu corazón, carajo Esta fiesta, digo, ¿qué crees? Hay que llevarla, digo, a cabo año tras año Y bendito de Dios, que nunca ha pasado nada, digo así Les pido de tu corazón Pórtense como la gente, carajo Echa su refresquito, pero siempre tengan consciente De lo que están haciendo, carajo Se los pide un amigo, veneziano Rocha, por el carajo De veras, Dios que los bendiga Cuídense, carajos Tú reinarás, oh rey bendito Que ardiente inflama nuestra fe Tú reinarás, oh rey bendito Pues tú dijiste reinaré Reiré Jesús por siempre Reine en su corazón En nuestra patria, en nuestro suelo Desde María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo Desde María la nación Tu reinarás, dulce esperanza Y al alma llena de placer Habrá por fin paz y bonanza Felicidad, felicidad Felicidad habrá don Kiel Reina Jesús por siempre Reine en su corazón En nuestra patria, en nuestro suelo Es de María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo Es de María la nación Tú reinarás, en nuestro suelo Que prometemos nuestro amor Oh buen Jesús, danos consuelo En este valle de dolor Reine Jesús por siempre Pues después mis amigos Pues ya nos estamos saludando Ahora sí completamente en vivo Y a todo color Y ya estamos por acá presentes Y ahora sí en lo que es Por acá Rancho Nuevo Este, hace un rato por ahí Presenciando todo lo que fue La cabalgata Lo que fue la procesión También lo que fue la Santísima Misa Y pues bueno, ahorita ya estamos presentes Al parecer sigue el grupo Con unas mañanitas Y después vendrán las danzas Y también pues Lo que son los sagrados alimentos Así que mis amigos Aquí los estamos saludando Ya con mucho gusto Con mucho cariño A todos y a cada uno de ustedes Ahora sí, ya estamos Estamos completamente en vivo Un poquito por aquí tenemos Y tú les me dijo que Allá por ahí Ha estado Ahí compran sus bonitas Para la FIFA Ahí están Aquí estábamos un poquito de gente Sí, ok Así que las mañanitas Y ahorita vamos a saludar A toda la gente Sí, ok Ok, ok Sí, ok, ok Sí, ok, ok Vamos a continuar por ahí Vamos a tener un saludo Por ahí para toda la gente Bonita que nos acompaña Por allá De todos los ranchos Por ahí De los que vinieron a caballo Para todos los que venían Por ahí en la cabalgata Para los cabalgantes Ahí para el solitario Que hoy nos está acompañando Y que era Ok También por ahí Para los amigos del canal Que voy por la banda Que están por aquí También con nosotros Hoy en esta tarde Ahí para toda la gente Que nos acompaña De la colega Lagunillas De la victoria Saludo especial Por ahí para la gente De la villa Para todos Y cada uno de ustedes Gracias Bienvenidos aquí A Rancho Nuevo Ya saben que aquí Siempre los recibimos Con los brazos abiertos Ok, pues vamos a continuar Ok, pues mis amigos Ahora sí Nos vamos a ir directamente Con las mañanitas Después les vamos a saludar Como se lo merecen A todos y a cada uno de ustedes La raza que ya se conecta A través de la mañanita Ok, andale pues Vamos con el tema Por ahí Dedicado a las mañanitas Especialmente para Nuestro patrón En Cristo Rey Hoy en esta En esta bonita tarde Por aquí con todos ustedes Ok, vámonos Esto dice También por ahí Para toda la gente Que pasen Que se pasen a comer Ya están sirviendo por ahí Para toda la gente De caballo Que está por allá afuera Pásense por acá A comer Vámonos Que a las mañanitas Dice Están saliendo De la cabalgata Por acá De la procesión También Arranjamos desde las 11 De la mañana Con lo que fue La cabalgata Ustedes ya lo pudieron ver Por ahí En el Facebook Ya por ahí Este Han podido disfrutar De esas imágenes De esas tomas Que les hemos estado enviando A través del Facebook Completamente A toda la gente De la calle La gente De Rancho La Victoria La gente De Lagunillas Con gusto Claro que sí A la raza Por allá Del barrio Del pueblo También nos saludamos Un gusto A la gente De aquí Les ha dado A la gente Hablando con ellos Por allá En un evento De bodas Les enviamos El saludo Mis amigos Un saludo A su amigo De la torre El de Cabal Para la banda Sí señor La familia Del estado de México La raza De TTF Ahí los saludamos Con mucho gusto A toda la gente Que se dio cita Por acá Que se dio cita Que se dio cita Que se dio cita Los saludamos Con gusto Les disculpen La voz Ando un poco Pues Voy a decir Un poco rompo Ando un poco Malón De la garganta Aquí le estamos saludando Dice La gente Que ya se reporta Fer Hernández La raza De Washington Por allá Los saludamos Con gusto Mis amigos Les encargo De cargo Bastante Que vayan Compartiendo Vayan empezando A compartir La transmisión Que vayan Empezando Pues Este Ahora sea Dejarnos Su leca Dejarnos Sus alumnos Díganos A quien Quieren Saludar Díganos A quien Quieren Ver Y con gusto Nos estaremos Sacando al aire Ahorita Vamos a grabar Unos Dos Tres Tremitas De mañanitas Que nos vamos a darle vuelta A la gente Porque ya están por ahí Sirviendo Lo que son Los sagrados alimentos La raza De Llano Para Chuy Hernández Por allá De San Juan Del Llano Me parece Bueno Pues ahí los saludamos Con gusto Por acá Los amigos Muchachones El grupo Ya les están Por acá En los últimos detalles Para enterarles Las mañanitas Al santo patrón Cristo Rey del universo Para Que haya más Después Por ahí También Habrá danzas Alrededor De las nueve De la noche La quema La pólvora Para que ustedes Estén al pendiente Estén al pendiente Por acá De las transiciones Que estábamos realizando Aquí lo seguimos A la familia La familia Rocha Carreño Al amigo Pedro Rocha Caballero Y los hablamos con gusto Ok pues vámonos Con las mañanitas Ahí para con todos Y para nuestro patrón Cristo Rey Vámonos Esto dice Salud Para Rafael Caballero Ahí nos saludamos Con gusto Que lindo está la mañana En que vengo a saludarte En que vengo a saludarte Unimos todos con gusto Mi placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores La pibra del gautismo cantarán a mis señores. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día noció, levantate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera hacer un fanjuán, quisiera ser un San Pedro. Venirte a saludar, con la música del cielo. Quisiera hacer solecito, para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días, acostadito en tu cama. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día noció, levantate de mañana, mira que ya amaneció. Y a la luz del día noció, y a la luz del día noció. Y a la luz del día noció. Ahí para toda la gente que nos hizo posible esta fiesta, para la gente que se encuentra en la Unión Americana, para la familia Rocha Carreño, claro, un saludo especial para ellos, hoy en este día. También por allá, para la gente que está en Kilgurro, allá para la familia Maldonado Rocha, allá para Adolfo Vega Rocha, claro, o sea, para todos ellos, por allá, que se encuentran, para la familia Rocha Varegas, para todos ellos, compadre, vámonos con el tema, dice. Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso, que en su santo se encuentre gustoso, y tranquilo su fiel corazón. Y solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que al fin ya pasó, celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. las estrellas se visten de gala, y la luna se llena de encanto, al saber que ya es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Dios bendiga este día aventuroso, y bendiga la prenda que adoro, hoy los ángeles cantan en coro, por los años que vas a cumplir. vive, vive feliz en el mundo, sin que vaya perturbe tu mente, te pondremos un laurel en la frente, con el oro en las perras del mar. Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que al fin ya pasó, celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. hey, oh, oh. Damasco, hay que ver, ahí se quedó el temita... en tu día se llamó por ahí para, para nuestro patron Cristo Rey. on the live par, y continuamos por allí para que sigan disfrutado de la música. vamos a que nos siguen tema por ahí, para toda la gente bonita que nos está acompañando. ¡Adiós, la gente de la Celestría que está también por nosotros hoy, en este día! Ya vamos a saludar toda la raza que está presente, Ya por acá ya vemos la raza que viene por allá del ejido San José también Por allá que un ratito más estarán participando en este bonito evento Pues bueno, a la gente que anda por acá, de estos laditos, por acá en la orillita Disfrutando de la fiesta, aquí los saludamos con mucho gusto A la gente por acá de Estudios Mujeres ¡Ánimo, ánimo! ¡Saludos, saludos! ¡Vamos bien, todo bien! ¡Ánimo! La raza que está disfrutando de la fiesta, la gente que se vino a acompañar acá Pues al Santo Patrono, Cristo Rey La gente que está disfrutando de esta bonita fiesta patronal Aquí los saludamos con mucho gusto ¡Ánimo, ánimo! ¡Buenas tardes! Por acá los buenos amigos que están de este ladito Aquí los saludamos con gusto El amigo Chimino ¡Ánimo! ¿Qué tal, viejo? ¿Así se hace? ¿Cómo andamos? ¿A qué andamos? Si no nos vamos ¡Eso es todo! Hasta que se acabe la fiesta, pariente ¡Ay, nomás! Hasta que se acabe la fiesta nos vamos, sí ¡Eso es todo! ¡Es correcto! ¡Échale saludos a la raza, mi amigo! ¡Saludos para toda la raza presente, venga! Y todos los que nos oyen por allá donde anden ¡Es correcto! Ahí va un saludo de parte de Chimino, pariente ¡Órale! Muy bien, allá también para los muchachos del Renacimiento Norteño ¡Gracias! La gente de Dallas, Texas Ahí los saludamos con mucho gusto La gente que está por acá de este lado Ahí los saludamos con gusto y con cariño Acá los amigos de la danza Que por aquí un ratillo más estarán participando Los caballitos por allá de Los caballitos por allá del ejido San José El amigo Félix ¿Cómo andamos? ¿Ya andamos? ¿Listo para echar bailado un rato? ¿Ya andamos? ¿Ya andamos a bailar un rato? ¿Qué trajo los muchachones? Vamos a vos, Marron ¿Viene nada más? También ahorita va Bueno, me quise venir para buscar Porque siempre nada más Tengo mi compromiso Tengo deseos de De pasearme para acá Pasearme para allá Libremente, sin compromiso Así es ¡Qué bueno, qué bueno! Si se puede, pues Si ya te me eche una Un zonecito Para los bailes también ¡Qué bueno, qué bueno! Hay que echarle ganas Hay que alistarse para que ahorita Echen bailar un rato Venimos Nos vamos a elegir San José Y los saludamos con gusto Pues aquí seguimos mis amigos Saludándolos Para de la Cruz La gente de Matamoros, Tamaulipas Ahí les damos el saludo La gente también por allá Del barrio del pueblo Y los saludamos Con mucho gusto, claro que sí Nos vamos a hacer Porque la gente Ya está viviendo Lo que son Vistas en los sagrados alimentos Que ya están repartiendo por allá Pues la comida Para que disfrute toda la gente Que está presente Oiga, de veras Que se está viniendo el brillacito Está viniendo el brillacito Está bien bueno Está viniendo el brillacito Y pues bueno No queda de otra más que Ponemos la chamarreta Hoy yo quiero vivir Un día a la vez Ayer la pasión Es mío Hoy ya Quizás no vendrán La gente que se reporta a través de la televisión Ayer la vez Hoy yo quiero vivir Un día a la vez La gente de la Florida La gente de la Florida Ayer la mejor Yo quiero vivir Un día a la vez La gente ya está disfrutando De los sagrados alimentos A toda la gente Les deseamos Buen provecho A ver, el cumano Pues hay que ver conmigo Conmigo a todos ustedes Pues Esta comida de estos De estos alimentos Que Por aquí Pues por aquí En esta bonita tarde Por aquí En la final de Rencho Nuevo Papá Nos continuamos ahí Por aquí Por aquí Vamos a enviar saludos A los muchachos de las danzas También allá A San Martín Ayer Bueno Estamos acá con nosotros En el regido de San José Y por ahí Para A los muchachos también Por aquí De la Guardia de Lagunillas Para los chiquillos Saludos especiales Para ustedes Vámonos Otra danza Que también va a estar por aquí Participando Pues bueno Dos ratillos más Estarán bien Todas las danzas Por ahí Ok Vamos a ver En el siguiente De la época Más o menos Por ahí Adiós Reinaldo Calderón La familia Calderón Rodríguez Para Norberta Mata De parte de Reinaldo Calderón Para toda la gente De Lagunillas La gente que se reporta Desde Monterrey Hoy los saludamos Con mucho gusto La gente que anda Por acá Está bien Saludos para ustedes Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buenas tardes Provecho Provecho Así estamos saludando Toda la gente Por acá Toda la gente Que está acompañando Cristo Rey Santo Patrono De esta comunidad Bueno aquí nos estamos saludando Con mucho gusto Y con mucho cariño Mis amigos Estamos por acá En Rancho Nuevo Toda la gente De Las Javias Ahí les entregamos En salud La gente de La Victoria Provecho Provecho Hola Venganse a comer Venganse Bien sabrosa la comida Riquísima Es comida de rancho Así es la comida de rancho Siempre Siempre está muy buena Muy rica Sí Los invitamos Que vengan a comer Frijolitos Con arroz Y carnitas Que vengan A disfrutar Un rato agradable Echarse un taquito Por acá En el rancho Es correcto Buen provecho Que se lo pasen bien Y Leonor Vanegas Para la familia Vanegas Ceballos Herrera La masa De El Ejido Palomas Bueno Para toda la gente Que está por acá Resultando De Los Sagrados Alimentos Aquí les saludamos Con gusto Buen provecho 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 Buenas tardes Buenas tardes Provecho Provecho Gracias Bueno mis amigos Pues es así como Los seguimos saludando A todos ustedes La gente que se viene Por allá Del Estado de México Tultempec Tultempec Estado de México Es correcto La gente por allá Que hay los laditos Ahí les saludamos Con gusto Esme Vasquez Castillo La gente De La Lagunita La gente De La Casa De La Lagunita Aquí les saludamos Con gusto La gente Que se reporta Por allá De La Oklahoma City También les enviamos Los saludos La gente Que se empieza A reportar De Houston, Texas Dallas, Texas Ahí los saludamos Mis amigos Aquí estamos Llevándoles Hasta su pantalla Esta bonita fiesta En honor A Cristo Rey Por acá En El Meritito Rancho Novo Mis amigos Esperando Que ustedes estén Disfrutando Pues estas transmisiones Que ustedes estén disfrutando Pues de todo Lo que les estamos Llevando hasta sus pantallas Estamos saludando A toda la gente Mati Cruz La gente de Lagunillas Ahí les enviamos El saludo La gente que sigue Disfrutando Por acá De los alimentos De la comida Buen provecho De la gente Que está por acá De este ladito Saludos Saludos Estados Unidos La raza de Estados Unidos Sí Es correcto Mis hijos Muy bien Para todos sus hijos Sí ¿En qué parte están? En la parte ¿Cómo se llaman sus hijos? Se llama Jesús Vanegas Maldonado Jesús Vanegas Maldonado Maldonado Muy bien Muy bien Por la familia Vanegas Maldonado La gente que anda Trabajando fuertemente En la Unión Americana Es correcto Sí Para toda su familia Ahí los saludamos Con mucho gusto Aquí estamos En la vivencia De Cristo Rey Qué bueno Qué bueno Que están disfrutando De la fiesta Muy bien Y que se la pasen Muy bien A ver por acá El amigo A ver si quiere Saludar a la gente Sí Quiero mandar un saludo Por allá A Bernardino Hernández Que se encuentra Por allá En Norte Carolina Ajá Y así mismo También para Abel Hernández Que se encuentra Por allá En San Luis, Missouri Claro que sí De parte de Marcelino Hernández Su padre Muy bien Bueno Para su familia También el cordial saludo Sí Hasta la Unión Americana Se van a dar los saludos Gracias Gracias Fernando Martínez Dice La gente que se reporta Por acá de Oklahoma Marlene Pajardo Para los Guevara Los Castillos Y los Torruviartes De las Gávidas Bueno Para toda la gente Que se está reportando A través de la transmisión En vivo Y los jugamos Con un gusto enorme Por acá se va a dar los вопросы ¿Qué tal? Saludos a la familia Montelongo También para los morenos, la gente por allá de las Gambias, la gente por allá de San Nicolás de los Montes Ahí los saludamos con mucho gusto La gente de Marifera Arguello La gente del Carrizal Grande Para los andantes del Callejón de la Luz Les saludamos, les estamos saludando mis amigos Acá también ya les mencionaba la danza hasta que ahorita en un ratito más estarán participando Pues bueno, les saludamos con mucho gusto A las puertas de tu casa, te venimos a cantar En este día venteroso Que Dios nos ha recordado Vamos a darles una vuelta acá por este ladito A ver si nos alcanza ahora sí que la señal satelital la traemos Para mostrarles también a toda la raza que está por acá a este lado Acá están los amigos de a caballo, Daniela Gunilla Es correcto Están las mañanitas, ahorita un ratito más viene por ahí la danza A ver, Hernández Parece que no Me parece que hay carnitas nomás por acá Ahorita vamos a ver qué es lo que hay Pero pues Todo es bueno, todo es bueno La gente que está disfrutando también de los alimentos por acá Buen provecho, buenas tardes Sí, de aquí los saludamos con mucho gusto Toda la arrocilla que anda por acá a este ladito Ahí los saludamos mis amigos Aquí seguimos de fiesta Por acá desde Rancho Nuevo Saludándolos a todos ustedes Es correcto, no? Parece que es arrocito y frijol distinto Me parece que en esta ocasión No hay mole Y no hay barbacoa tampoco Pero acá de este lado Acá vemos Acá está el caso Acá está lo más bueno, oiga Acá está el caso de De los chicharrones De las carnitas En esta ocasión hubo mole Ni barbacoa Hubo carnitas Que pues también se ven Se ven, se ven muy buenas, hombre Nomás les van a antojar a ustedes Que están viendo por acá la transmisión en vivo Puro bueno, puro bueno Toda la arrocilla que está por acá a este ladito Y los saludamos con gusto Sí, papá Vamos a hacernos con la cámara Para saludarlos Ánimo, ánimo Echele ganas muchachones Echele ganas Echele ganas Hombre, se vinieron a lo mero, güey Ustedes Se vinieron donde está lo mero, güey Ahora sí Y los saludamos con gusto Ánimo Vamos a saludar también a la raza por acá a este ladito Gente que ya está disfrutando por acá De las carnitas De todo La comida, buen provecho Ánimo Ánimo, ánimo Buen provecho Saludos para toda la raza aquí Que estamos comiendo Es correcto Hay que echarle algo porque Saludos ahí para los de Lagunillas Que vienen Por allá bien lejos Muy bien Toda la gente de Lagunillas Toda la gente que viene de otros lados Es correcto La gente que se dio cita de diferentes partes Se vienen a visitar aquí Ahí los saludamos con mucho gusto Reinaldo Calderón La raza de la Florida La raza de la Cañada Uriel de la Cruz Ahí los saludamos con gusto Mis amigos Ánimo Ánimo, ánimo Pues bueno mis amigos Es así como los seguimos saludando Pues ahora sí a todos ustedes Aquí seguimos de fiesta Vamos a Pasarnos para acá Para seguir saludando a la gente Toda la gente que está presente por acá A estos amigazos Ánimo Yo voy a decir que yo siempre salgo Voy a decir Buenas de carro No más eso Siempre andan las cabalgatas Siempre Cuando puedo Oh que bueno Que bueno Que le guste el ambiente Las cabalgatas Luis Urbina Ahí le va el saludo Órale pues La gente por acá Los saludamos con gusto Ánimo Ánimo Gracias Echele ganas Va para la raza de Lagunillas ¿Dónde anda la raza de Lagunillas? Aquí andamos Mejor día el saludo Dice por acá Daniel Lagunillas El saludo para Nayo Saludos para Lalo Ruiz Que está enfrente Pues no sé quién sea Lalo Ruiz Ahí le mando saludos Daniel Lagunillas Daniel Lagunillas La letra chiquitina Ahí le mando Ahí los están saludando A todos ustedes Ahí estamos Saludos de Lagunillas El cordial saludo Andrés Andrés Y por allá anda Andrés También Saludos para Luis y todo Para todos de aquí De Rancho Nuevo Y De hermano Audiel Y Camarada de aquí De Lagunillas Para mi primo Manuel Muy bien Para mis hermanos de México Es correcto Toda la gente que se vino por allá del Estado de México De D.F. Manachito Ahí que está dormido También ahí le enviamos el saludo Claro que sí Para mi primo La Coneja Ahí para la Coneja también Muy bien Para toda la raza Toda la raza de aquí de Rancho Nuevo Todos en general Dice Para Los Ruiz Dice por acá Para César Vanegas La familia Vanegas es correcto Acá el saludo también Para los ronchas Y para mi piñado El Chepes Alias ¿Para qué le voy a decir? A ese que llamamos Ánimo La raza de Georgia Hilario Mendes De Texas Es correcto Para toda la paisanada Oiga Ahí los saludamos con mucho gusto A toda la paisanada Claro que sí La raza de Kilgore Texas La raza del Oklahoma City Vérenlo más Por ahí están haciendo Ahora sí que más y más carnitas Toda la raza Para la gente que Pues se esté acompañando La gente que va a estar por acá presente Unos sobrinos Por mis carnal Unos radican en Texas Otros para allá en San Diego Muy bien Gracias Para su familia Hay el cordial salud ¿Usted es el encargado de que? Para México también ¿Ande? Es el encargado de que las carnitas salgan con todo ¿Verdad? No No Que no te chorro a todos No es correcto La gente también por allá de México Dice por acá Cristín Vázquez Vega Saludos al carnicero ¿Verdad? ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Ya no? Acá están Deban y mis hermanos Saludos para la familia Rocha Barrón La gente de Monterrey ¡Ánimo! Y seguimos echándole ganas Bueno mis amigos Ya observaron ustedes Pues lo que está ahora sí que Lo que está sucediendo Lo que está aconteciendo por acá En esta bonita fiesta Es fiesta patronal En honor a Cristo Rey Pues esto es lo que se está viviendo Es lo que está aconteciendo Mis amigos hasta el momento Pues así como está avanzando Y como sigue avanzando Pues ahora sí que esta fiesta Más de ratito Pues habrá más programa Más de rato Y acontecerán Algunas otras cosas Mientras tanto Pues les estaremos llevando Hasta sus pantallas Todo lo que ocurra En estos momentos Vamos a ver si hay chance De meternos poquito Acá está en la cocina A ver si no estorbamos Por acá Pero bueno También queremos Estorbarnos por acá A ver qué está aconteciendo Porque Acá también hay comida Acá también hay gente Acá están Las salcitas Las salcitas picantes Marilú Vega Para la familia De la rocha Un saludo La gente que anda Por acá De este lado Muchos saludos Para todos La familia Vanegas Ramírez Si es correcto Hoy los saludamos Con mucho gusto Muy bien Muy bien Provecho Provecho Acá de este lado También El amigo Carajo También nos lo saludamos Con gusto Echale para acá Para que se ve Voy a ir a la batalla Provecho Provecho Ahorita Ahorita vamos a Vamos a comer Un ratito más Gracias Gracias Bueno Ahorita 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 Vamos a comer Ahorita Un ratito más Que tan lejos Que tan lejos ¿Verdad? Sí Sí La verdad que sí Así Bueno Vamos a mandar los saludos A los muchachitos Y además los saludos Para toda mi familia De México Claro que sí Y luego para Ismael Rocha Para todos mis hijos Que estén bien Que el señor los ayude Que les eche su bendición Muy bien Ahorita A toda su familia Por allá de México Salud Nos saludamos Con mucho gusto A familia Rocha A familia Rocha Y todos mis hijos Y para Ismael Porque me encargó Que se Dedicaran Que le mandara saludos No pues aquí salieron Aquí salieron ya los saludos Muy bien Claro que sí Con mucho gusto Los saludamos Dice por acá Vale Rocha Salud a la abuelita Caritina La gente que se Sigue reportando A través del Facebook Pues ahora sí Que nos vinimos Acá a la cocina Donde está Todo el movimiento De la comedera De los alimentos Mira nomás Acá calentando Las tortillitas Para que vayan Bien calientitas Oiga Malvina Férez Banegas Para toda la gente Del lindo Rancho Nuevo La gente que se reporta De Norte Morelos Para la familia Banegas Martínez Giselle Requena Dice por acá Saludos a La abuelita Caritina 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 Mira con Pedro Rodríguez Caritina Caritina Me le cambian Los nombres Por acá Hombre Es que a veces Le escriben mal Estela Mendoza Por allá Nos vemos Para los chicos Para los que están aquí También Para toda la familia Sí, claro que sí Toda la gente Que está presente Aquí acompañando Al Santo Patrono Cristo Rey A ver Un saludo para mis hermanos Que se encuentran en México Y mi esposo Que se encuentra en otro lado Para mi solo Brinda Medrano Muy bien Para todos mis hermanos Oiga Y aquí anda bastante gente Allá en México ¿Verdad? Sí En el Estado de México Y en el DF Bastante gente anda por allá Sí Que los quiero mucho Que se cuiden Por allá Donde andan Muy bien Nos saludamos María Bárcelas Un saludo Guadalupe Banegas Están por allá Claro que sí Ahí te va a traer Un saludo también Para la familia Arrocha Ríos De parte Amigo El carajo Muy bien Y al rato Les voy a cantar Una rola La peruana Esa que se llama De la gitanita Andale Mándale un saludo Claro que sí De parte del amigo El carajo Guadalupe Banegas A la abuelita Antonia Arrocha De parte De su nieta Diana Sí Bastante familia Bastante familia Tiene por allá Lorenzo Benito Bueno A todos A Raúl Que estén bien A toda su familia Los saludamos Bueno Un cordial saludo Para mi amigo Ismael Que radica en México La ciudad capitalina Ismael Y también Doña Estapaz Y todos familiares Así de que Para los ojitos bonitos Una chamaca Tiene un ojito bien bonito También De parte del amigo El carajo Hérale Para ahí Para ahí Para ahí Para ahí Para todos Para todos Reciban un cordial saludo De parte del amigo Caracoteo Claro Que sí Bueno Algún día Ir para allá Algún día Ir para allá Para saludar Claro Que sí Vamos a saludar También a la gente Por acá De este ladito Que siguen en la acción Sirviendo Más platillos Para toda la gente Para toda la gente Que está Están saliendo Otros platillos Pues bueno A toda la gente Que nos saludan Todos Dice Chavallos Herrera Muy bonita fiesta Están bien organizados Es correcto Desde temprano Vimos que Incluso hay una fiesta Muy emotiva Por ahí En la cabalgata También Nos divertimos mucho Un recorrido Bastante largo Pero pues bien contentos Por ahí Ya les cargamos Algunos videos Y pues algo Nos estarán viendo Por acá En el video original En Youtube Pues aquí Aquí seguimos Saludando También Pues a todo El comité A agradecerle A todo el comité Que pues hace posible Estas fiestas Para Aurelio Vega Para Claudia Barreras Para Daniela Zúlmiga El cordial salud También para el amigo Pedro Rocha Por la familia Arrocha Carreño Pues a toda esa gente Mojita Los saludamos Con mucho gusto Saludos para todos ustedes Toda la gente Que está fuera Toda la gente Que es originaria Que tiene raíces Por acá Por acá De este ladito Los que no están presentes Los saludamos Con gusto Pati Cruz Saludos para Daniela Saludos para Daniela Acá el amigo Andá bien apurado Atendiendo a toda la gente Acá la gente Del coquete Bien apurados Saludos para Daniela Saludos para Daniela Zúlmiga Para Daniela Zúlmiga Para Daniela Zúlmiga Saludos para Daniela Zúlmiga Para Daniela Zúlmiga A toda la gente Desde luego A ustedes que están conectados A través de la transmisión De que nos están saludando Monce Vázquez El saludo para María Vega Yala Esteen Vázquez Vega Monce Vázquez El saludo La gente que sigue reportando Pues bueno Nosotros no seguimos Saludando Como se lo merecen A todos A cada uno de ustedes Ánimo Ánimo Aquí seguimos Porque ellos quieren que grabamos Una rola Y ellos se lo van a cantar Como se puede hablar Mande Se quieren que grabamos Una rola ¿Quién será? Allá Allá Ahí voy Ahí voy Para allá Ahí voy Para allá Vamos a saludar A toda la gente Por acá A toda la gente Que anda por acá A ver Cómo andan Me traen frío Ánimo 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 Para acá Para saludar a la gente Que anda también Por acá Este ladito Los vamos a saludar Con mucho gusto A toda la raza Claro que sí Aquí seguimos La gente que sigue reportando Ahí les enviamos el saludo A toda la paisanada Ánimo Ánimo Como andamos La raza de dónde? De Norte Carolina Es correcto Ahí les saludamos con gusto Claro que sí Faltan Ustedes también Saludos a Adrián Venegas Que está en Estados Unidos Estoy aquí disfrutando De su rancho Y Adrián ya vente No Ya vente Lo estás viendo Pero ya vente Saludos también Para su hermana Abby Que anda en En otras tierras Muy bien Adiós Saludos Vamos a ver Mis amigos Pues ahí les estamos Ahí seguimos Mandándoles saludos A todos ustedes Marlene Fajardo En salud para Felipe Fajardo Luis Santi Para Lalo Ruiz A Lalo Ruiz Ahí le enviamos el saludo A toda la gente A todos los amigos De a caballo Que están por acá De este lado Ahí los saludamos Con mucho gusto A la raza Y seguimos saludándolos Vamos a saludar A toda la gente A toda la raza A los amigos De este lado también Ánimo, ánimo Aprovecho Saludos 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 para todos Los galleros De Ciudad del Maíz Hoy nomás Todos los compas Que son aficionados A los gallos Todos los amigos Galleros De La Maisa Ahí les enviamos El saludo Ánimo Daniela Gunillas El saludo Para Miguel Maldonado El saludo Para Lalo Ruiz Por ahí anda La raza Hombre Anda la raza Muy tranquila Está algo fresco Está algo fresco Por acá Y me imagino Que más de rato Va a estar más frío Saludos para Don Pancho Y Don Nico Y hacer cosas luego Al oír cantar Y hacer cosas luego Y hacer cosas luego Y hacer cosas luego Al oír cantar Que pases para el mexicano Desde entonces Desde entonces para el mexicano Ser Guadalopano Ser Guadalopano Ser Guadalopano Es algo esencial Ser Guadalopano Ser Guadalopano Ser Guadalopano Es algo esencial En sus penas se postra de enojos En sus penas se postra de enojos Y elevan sus ojos Y elevan sus ojos Elevan sus ojos Hacia el tepeyar Y elevan sus ojos Y elevan sus ojos Y elevan sus ojos Hacia el tepeyar Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser Guadalopano Ser Guadalopano Ser Guadalopano Es algo esencial Ser Guadalopano Ser Guadalopano Ser Guadalopano Es algo esencial Ser Guadalopano 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 ya se vayan preparando por ahí los muchachos ahorita ahorita que se puedan recordar por ahí los muchachos como van a bailar los de las danzas, son unos tres temitas más y vamos a dar paso por ahí a los muchachos de las danzas para que también disfruten del baile de la danza hoy en este día salud para Eugenio Maldonado y el buen Gito Juan Enrique Vázquez Vega, el saludo ándale compadre vamos arriba de Guapanquito por ahí para todos ustedes esto dice más o menos compadre salud para Aurelio Vega por acá se nos va a pedir para Claudia Banegas es la presidenta Daniela Zúñiga, es la secretaria y es el convité de esta bonita copiña al patrón de Cristo Rey y para los atrasenadores oficiales de esta transmisión en vivo y pues este evento con los pies del amigo Pedro Rocha Caballero también les saludamos con mucho gusto Eugenio Carrillo la gente de Dallas, Eugenio Carrillo ahí nos saludamos con mucho gusto y seguimos saludándonos estamos de riesgo patronal perdón a Cristo Rey del Universo por aquí en el Rancho Nuevo Eugenio vamos ver los balones de la garganta ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.